Alexander Cetina Aguiluz, pese a que ya tiene en sus manos la constancia de mayoría, no está tranquilo debido a que Rivelino Valdivia Villaseca, excandidato a presidente municipal de Morena, impugnó la elección de Bacalar y ya entregó las evidencias al Tecro y asegura que son muchas las anormalidades durante el proceso y espera a que se resuelva a su favor o se irá directo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ya que es evidente la entrega de apoyos en los 45 días de campaña, triciclos, cementos, para la población vulnerable, aprovechándose de la necesidad de la gente, además de la promesa de continuar ayudándolo si consigue el triunfo. En las urnas tal y como sucedió, un detalle que no hay que pasar por alto fue que durante el proceso electoral, los consejeros municipales afines de Alexander Cetina no abrieron un paquete de 339 boletas electorales y optaron por enterrarlas en el olvido y embodegarlas. Por lo pronto, todo está en manos del Tecro.